Hablando de casos, preocupación hay en los familiares de muchos detenidos, de muchos presos en diferentes o privados de libertad en diferentes centros correccionales. En el caso vamos a presentar estas informaciones sobre el traslado al centro correccional 11 de 35 presos que estaban en la prisión preventiva. Vamos a escuchar al director de los derechos humanos y también a uno de los abogados de estos detenidos preventivos que ya usted sabe el desacuerdo que hay sobre este traslado. Adelante. En la preventiva de esta jurisdicción de San Pedro de Macorís tenemos una cantidad de presos que no es la cantidad que debería tener la cárcel preventiva. No obstante, es un hecho que ha escapado a nuestra voluntad de que sea así. Gracias a Dios, hemos logrado en el día de hoy que se puedan trasladar unos 50 presos de la cárcel preventiva. Yo pienso que la cárcel preventiva no debería existir en San Pedro de Macorís. No debería existir, debería eliminarse. Trabajaremos para que se elimine. ¿Dónde se van a llevar los presos? Se buscarán nuevas estrategias, el mundo ha cambiado. Nosotros como centro hemos habilitado diferentes espacios para que esos internos que desde hace tiempo no hubiesen podido ser trasladados hacia allá el centro por circunstancia del COVID-19 se han recibido de una manera digna y para eso estamos. Y por eso estamos aquí. Más de ocho. Inclusive yo tenía dos presos ahí que han muerto por las causas de golpes. El último fue Francisco de la Cruz, que después que le dieron los golpes lo mataron. Lo tiraron ahí en la preventiva como un perro. Oíganse bien. Entonces lamentablemente aquí mientras uno no diga la verdad, esta situación va a seguir. Nosotros como director nacional de los derechos humanos sin rostro entendemos que es urgente que se haga el traslado total de los presos que están ahí para investigar cuáles son los que están cobrando peajes y cuáles son los que están torturando los presos. Estamos aquí frente a la preventiva de San Pedro de Macorí. Traemos una causa de somos los familiares de Félix Silvestre que tiene dos meses que me falleció aquí en la preventiva. El 19 de abril. Y estamos aquí nosotros la familia y vamos al musa atrás de la autosia. Y la respuesta que nos dan que todavía, que todavía, todavía. A nosotros lo que se nos llegó fue que a nosotros, a mi hermano nos enmeneraron ahí, que ellos tenían una fiesta bebiendo cerveza y cosas. Y en la cerveza dije leche. Sí, 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 eso mismo. Yo quiero hablar respecto al hijo mío que él está ahí dentro. Mi hijo se llama Brian Gabriel y me lo tuvieron a matar tres veces ahí adentro. Porque ponen a otro preso a que le agolpeen. Y cuando lo agolpean, y después que lo agolpean, lo mandan para el lado del baño donde están todos los demás presos que están llenos de garraquiñas y que tienen muchos parásitos en la piel. Lo vamos a trasladar al CCR11. Ya su caso está resuelto. Ya eso es el abogado de su caso que tiene que hacerlo. La magistrada explicó que su caso está resuelto. ¿Cuál era su caso? Sí, pero como concedora ella del derecho, yo no sé cuál es la contraparte. Yo lo que me refiero es a que el hijo mío tenía una medida de cohesión de un mes. Sin embargo, tiene ocho meses despedazándose ahí en esa cárcel. Muy difícil. Muchos han muerto en cárceles preventivas. En este caso, en San Pedro de Macorís. Así mismo pasa en muchos puntos del país. Mucha gente que ni siquiera lo denuncia. Porque es normal ver esa parte inhumana de las cárceles preventivas en la República Dominicana. Sin embargo, esto debería arreglarse. Eso debería ya, porque hay mucha gente que va a la cárcel preventiva por algún problema leve o por alguna denuncia que ni siquiera es culpable. Entonces, lo meten preso ahí, puede morir por el hacinamiento, por un golpe, por un maltrato de uno de los presos o uno de los empleados también. Entonces, esto debería corregirse. Es completamente inhumano. Ahora, por otro lado, evite cometer algún delito para que lo metan preso. Evite. Y así usted no tiene ese problema que muchas personas tienen. Pero...